El que va a pelear El que va a pelear El que va a la parranda Va a tomar El que va a la parranda Va a tomar El que va a la parranda Va a tomar Y si no va a tomar Mejor no va Y si no va a tomar Mejor no va Y si no va a tomar Mejor no va Mejor no va Mejor no va Y el que va por un baile Va a bailar Y el que va por un baile Va a bailar Y el que va por un baile Va a bailar Y si no va a bailar Mejor no va Y si no va a bailar Mejor no va ¡Mejor no van, mejor no van! ¡Mejor no van, mejor no!